Vamos a bailar esta rola que se llama El líder de todas las máquinas Los militares El líder de todas las máquinas Vamos a bailar un tema de estreno, un tema de estreno Híjole, es una bachata romántica Este tema se llama Amor Imposible Córrele, córrele porque te la ganan compadre Porque este tema tiene mucho sentimiento, mucho sabor Vamos a estrenar los nuevos nuevos de los infamosos del barrio Mi compadre Peter Gómez Vamos a bailar Enamorados ¡Esa noche Peter Gómez! ¡Una mía! ¡Bacha! ¡Como lo dijo lo dice! ¡Pide Gómez! ¡Vamos a volverle Pachito Mix al niño! ¡Esa noche! ¡Vamos a volverle Pachito Mix al niño! ¡Vamos a volverle Pachito Mix al niño! ¡Vamos a volverle Pachito Mix al niño! Y esta noche organización Pachero sin pachero en el sabor Y te desayunando con la paz En tu vida ¡Qué cosa! ¡Adiós! Y esta noche el gallerino se ha visto muerto Y se van a llorar los vendedores de rocanos chobis El chato y el piste Y se echa a correr con el hecho pecho ¡Sí! ¡Lo del barrio de la quinta! ¡Imos a vivir! ¡Esta noche! ¡Ya llegó la organización! ¡Yaב! ¡Ya Ano! Y está noche mi compadre Y! Cholidos, sensación guerrera Todos los casi guapos ¡Yo bebé! Y salto con el chanito burrito Y se graficando con el tupigazo Y el tupigazo Y el tupigazo Un saludo para la niña más linda Y esta noche para Daniela Cuide parte de tu amor Y se graficando con el tupigazo Más que los villanos les sabor Toda la tierra de milagro Un cotorrazo de perro Y un robot Un saludo para mi amor Esta noche mi niña Gracie Voy a pagar tu chiquito El precioso Coincó mucho ¡A vos! Esta noche De lado a lado, de esquina a esquina Esta noche llegamos hasta tu camina Muerte mía Inalcable de la cumbia Ese diseño Fantástico y inalcanzable Yulady Famoso flaco Ese chemista Te invito Elisabe Voy confiado El cielo cayó Dos rosas en la mano Quiero decirte Y te amo Esta noche para el chalupa Hasta historia Y usted es el gamacho, papá Y el hombre para el chalupa Y el hombre para el chalupa El gran baile por una sola razón Para darme un saludo A la reina de mi corazón Esta noche para Mari O iré parte de su ángel Que los quiere mucho Amor, amor, amor ¿Qué quieres? 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 Nuestro amor no pudo ser Para mí Un saludo para Julio Y ala Hasta la ciudad de México O iré parte de Martel Que los quiere mucho Y santocha organización villanos y villanos de chamón Este publicidad es el villano El payaso Os hace reír El amor nos hace sufrir Organización inalcanzable Es amor Hoy con ti vas a morir Es el diseño fatal más flaco Y la casada en un gany Es el chermita reinito ¡Eliseo! El cocolín Todos los cabos con el baño Producciones Muñoz ¡Báilala! Me voy a olvidar Es la noche Cuenta mía Es para mi vida Mi corazón Un saludo para Cielito Hoy es parte de su amor Amor del suelo Amor del sabroso Esta noche contigo Amor del sabroso 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 Esa vestigio Entregale Un saludo para la mujer, la bella Y esta noche para María Uy, le parla de su amor Para mí Pero ella en alta mar Un saludo para los niños sabiendo muertos Y se cambian los duendes, quiero ganar los chubis Y echando el piso y se escogí Y se ratan los pechos Y se gira Vaya en la quinta Y para publicidades, el infamoso flaquito, hasta Francisco I. Madero Guerrero Vigo Pache Pachito Pich Este es Dr. Lamba Oracu No No Gracias.